Vuelvo a cuatro patas, yendo, subo, cabeza, arqueocolumna, exando, llevo, mentón, as, esternón, estir, estir, yendo, subo, cabeza, arqueocolumna, exando, llevo, mentón, as, esternón, despego la rodilla derecha, repetimos nuevamente, frente, busca rodillas, yendo, estir, la pierna derecha, atrás y arriba, miro adelante, exando, viene, flexiona la pierna, apoyo, planta el pie, pegadita la mano derecha, yendo, llevo, el brazo derecho, abro pecho y miro arriba, exando, bajo, yendo, llevo, el brazo izquierdo, abro pecho y miro arriba, exando, flexiono, paso el brazo por detrás, la mano derecha, toma los deditos o la muñeca izquierda, abro pecho y miro arriba, yendo, yendo, apoyo, la mano derecha en el piso, elevo el brazo izquierdo, exando, bajo, yendo, elevo ambos brazos, en la hacia atrás, exando, manos al pecho, yendo, subo, en la hacia atrás, exando, manos al piso, yendo, llevo la pierna atrás y arriba, miro adelante, exando la paso hacia la izquierda, apoyo la empeina, miro por encima del hombro izquierdo, la puntita del pie, yendo, elevo el brazo izquierdo, apro Pecho, miro arriba, Exhalando la pierna. Lado el brazo izquierdo, prendo elementos de equilibrio. 現在o, flexiono, empènes, chato. Estirno brazo. Estirno pierna. Exhalando bajo brazo, flexiono pierna, rodilla busca el pecho, frente busca la rodilla, y ando, apoyo a rodillas, subo cabeza, cerco columna, ex ando, llevo mentón nuevamente hacia esternón, despego la rodilla izquierda, la acerco al pecho frente a boca de rodillas, y ando, estiro la pierna atrás y arriba, ex ando, viene flexionada la pierna, apoyo planta del pie pegadita a la mano izquierda, y ando, elevo el brazo izquierdo, apropecho y mira arriba, ex ando, bajo, y ando, elevo el brazo derecho, abro pecho y miro arriba, ex ando, flexiono, paso el brazo por detrás, si puedo, los deditos, tomo los deditos de la mano derecha o muñeca derecha, abro pecho y miro por encima del hombro derecho, inhalando, apoyo la mano izquierda en el piso, elevo el brazo derecho, ex ando, bajo, y ando, elevo ambos brazos, cerca y atrás, ex ando, manos al pecho, y ando, subo, arca y atrás, ex ando, manos al piso, y ando, llevo la pierna atrás y arriba, ex ando, la paso hacia la derecha, apoyo la empeine, miro por encima del hombro, la puntita del pie, y ando, elevo el brazo derecho, abro pecho y miro arriba, ex ando, bajo, y ando, vuelvo la pierna atrás y arriba, miro adelante, ex ando, exhalando, estiro el brazo izquierdo al frente, encuentro el punto de equilibrio, bueno, el derecho, si quieren, inhalo, exhalo por nariz, y ando, flexiono, me tomo la empeine, gato en arco, exhalo, no me hacen caso, hacen lo que quieren, y ando, estiro brazo, estiro pierna, ex ando, bajo, brazo, flexiono pierna, rodilla, busca el pecho, frente, busca rodilla, y ando, apoyo a rodilla, subo cabeza, arqueo columna, ex ando, llevo cola hacia los talones, gato estirado, separo bien las rodillas, frente al piso, descanso, aquieto la respiración, inhalo, exhalo por nariz,